¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo videíto. En este caso, llevaba 5 días sin subir ningún vídeo. He estado desaparecido de la faz de la tierra porque, oye, he necesitado recomponerme, ¿vale? He necesitado fuerza porque estuve en el Bombastic, en Madrid. Muchos de vosotros os pasasteis a saludar y tal, y ha sido muerte, ha sido muerte. He necesitado un poquito de fuerza de voluntad para volver y ponerme a grabar otra vez. Pero bueno, aprovechando que J.C. Reyes ha sacado nuevo temita, vamos a reaccionarlo con mucho amor porque este temita se llama Haya Paz y es junto a Mario King, una persona a la cual no he escuchado nunca pero estoy seguro que me va a sorprender. Así que sin mucho más que añadir, recuerda suscribirte si no estás suscrito al canal y vamos directos con la reacción. A ver qué se cuentan por acá. ¡Vamos allá! Uy, es un pianista, Mario King. Me gusta, me gusta que sea pianista. Con un Golf 7, si no me confundo, de fondo. Está tocando el piano, de verdad. O sea, supongo que el piano que nosotros escuchamos es un piano que ya... que habrá grabado el propio Mario King, pero en otro momento. O sea, no será en directo, ¿vale? Pero me sorprende porque no sé si a lo mejor en el momento de grabar esto lo estaba tocando también. Como la mala vía, un mundo de hambre. ¡Buah! ¡Qué bien suena tú! Unos ojos que han llorado, tantas veces que no saben si recurrir a Dios. Por no creer en nadie, la vena del dolor. Tantas veces corté que ya no sale sangre. ¡Uuuh! Hagamos guerra porque haya paz. Luchemos por curar lo que nos han herido. Madre mía, ¡qué bien suena este tema! Que haya tiempo pa' perdonar, que la venganza no es el camino. Muérete de amor, vive por amor, que de amor has nacido. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Demasiado brillo la voz, te diría, si tuviera que decir algo negativo, te diría que tiene demasiado aire la voz y se escucha un poquillo así como crispy. O sea, como muy crispy. ¡Uuuh! Viene drilazo, viene drilazo. Pero por todo lo que he vivido. Pero por todo lo que he vivido. A veces me he encontrado perdido. Con la gente que se me han ido. Sin verlo y no me he despedido. Otros que se me han doblado. Y me han dejado tirando el lío. Pero siempre yo he confiado. Que Dios me tenía lo mío. A nadie nunca envidiado. Aunque tenga el corazón frío. Camino sin mirar pa' atrás. Mi barco yo si quien lo guío. Si un día existió la maldad. En un caos yo la metío. Pa' poderla solo sacar. Si un día loco me he volvido. ¡Guau! Ese... O sea, que sea media canción de Mario King. Haciendo flamenquito. Y la otra media sea de J.C. Reyes tirándose un drill. Me resulta muy curioso. Pero muy gratificante pa' mi cuerpo chingón. ¿No? ¡Guau! 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 Luchemos por curar lo que nos han herido. ¿Habrán probado esto con la base de drill? Dime que sí. O sea, imagínate esto. La parte de Mario con un drill. O sea, eso tiene que ser gloria. Gloria bendita. ¡Guau! ¡Guau! Es una locura. O sea... Me parece muy buen tema. O sea, me parece muy buen tema. Te diría... Que... O sea, a gusto personal... Me gusta más. La parte de Mario... En este tema. O sea... Como que... Me transmite... Mucho más. ¿Sabes? Aún así... Ambas partes son increíbles y el junte es brutal. Curioso cuanto menos, pero muy brutal. O sea, me gusta. ¡Guau!